PINCHE MAPA FEO, BUENO MAMEN GASTE, EGO Un campero este puto mapa, gocoblero No agarran sus frags estos güeyos Verga, bueno, me los lleve Ah, buena, mele Dejé una balita ahí, güey Verga, se me le dio por el sniper, güey Por ahí lo dejé, güey, por ahí caí Ah, pues, ah, ya lo vi Nada más, el crusher lo estaba busque y busque Y no lo encontré Güey, ya necesito de software Por eso esta cosa es una lenticlade, güey Mejor sniper eso puto Pues ya no veo a nadie, ya mateo a dos No Acá viene un Carmine Se lo dejé hecho merda Parame, parame, amiguito Venga, dejen de invitarme a grupos, verga Krauser con su savage canto, síralo Ya sé A traigar Sintiéndose competitivo, güey Ya ves, papá, mis Sintiéndose con unos Ne tiene Ay A la mierda, ven acá estos putos, güey No mames, estoy muerto No mames, le pasó el puto boomer por las patas, güey Pero esta madre cuando quiera aparecer, güey, qué pedo No No, alguien, páreme No mames, si sigue sin aparecer, güey Ya se va a acabar la pinche ronda, güey No va a aparecer, güey No mames Ah, pues GG, güey ¿Qué quieres que te aparezca, güey? ¿Ya tienen el sniper ustedes o qué pedo? No Es que pedo, güey ¿Se buggearía esta putada o qué? Ahí está, apenas hasta que ahora sale, güey No mames Cambiaron de respawn o qué piñetas, güey Estar escondidos Nunca volverán a ser unas granadas como las de Gears of War 2 O sea, las mejores, güey Pues probablemente sí, güey ¿Dónde están estas vergas? No lo sé, güey Se esconderon muy bien Hasta se va la LUE, ¿verdad? Creo que están acá, güey Tacos, o sea, con todo el puto respeto Si es que alguien me está oyendo Sin que dos me invitan a grupo ¿Qué pedo? Ah, ya los escuché, güey Están por allá por el... Ah, ya lo vi Acá está Verga Voy a ir a matarlo con la escopeta Pero no me fío No mames Me da cachazo este pinche cerdo, güey Qué asco, güey Está hecho mierda, güey Se salta, güey Qué huevo Hijo de puta campero Él estaba, güey Ahí en el respeto En la portita, güey Mámenlo, brinco Me acuerdo del verga Cómo me cagan, decía el Krauser Cómo me cagan los pendejos Que se quedan sin moverse Como estatuas, güey Güey, a esta madre le he dedicado muy poco tiempo, güey Es lo mismo, güey Todo lo jugué porque puta Gerson War 3 ya está pudriado el nace De nada, papi Ah, no, pues sí, güey Pero quería yo el boomer Y no el puto boomer No sé dónde quedó No, por atrás Dejé el boomer tirado con una bala Sorprendente, güey Un putazo de sniper Y otro de escopeta No sé qué dice, cabrón Ah, ya sé, güey No va a correr ese, güey Pero presas No, trabate, verga No, mames No, mames Chingados monos Que se quedan pegados Págate la pendejo No, mames Como les fallece, güey Mames No cae, güey Qué pedo, güey Está super full el carman ahí No, güey Qué pedo Mames Solo 50 y 50 y 50 Súper cruzadísimo ese, güey No, mames Ah, trae boomer El culo, güey Ay, papá Como te gusta No, mames Muerto, güey Por atrás No, mames Cuánto aguanta En ese pendejo, güey Ya sé, güey Un puto carman, ¿no? No, un puto jade, güey No, mames El carman, güey Es el que está endemoniado, güey Neta, güey Pinche pink Que han de tener Estos putos gringos, güey De nueve, güey La verga De un dígito, güey Cayó, no Cayó, cayó, cayó Cayó Está hecho mierda Ay, tu mamá, cabrón No, mames Lo tiré Está acá conmigo Ah, mi imbécil Corre, 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 corre Corre, párenme Déjame Déjame, me la peló, güey Solo porque se le apagó el control, güey Ahora nosotros dominamos este mundo Es, güey, güey Puras robadas, güey Con ustedes, güey Esos pinches niveles 100 y 130 Esos pinches niveles 100 y 130 Esos pinches niveles robadas, güey Pinches mapas culeros, güey No, mames, güey Güey, te la pasabas tirada, güey No, mames, güey Yo no encontraba nada Bien